Bogotá. Guión le cruel asesinato de una niña de 9 años en el municipio de Fundación Magdalena, con moción a Colombia. Luego de saber que la menor fue ahorcada y luego incinerada. Con indignación, como colombiano y padre de familia, condeno el cruel asesinato de la menor en Fundación Magdalena. Toda nuestra solidaridad con sus familiares. Solicito a las autoridades agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia. Debemos proteger a nuestros niños, escribió en Twitter el presidente Iván Duque. Con indignación, como colombiano y padre de familia, condeno el cruel asesinato de menor en Fundación. Magdalena. Toda nuestra solidaridad con sus familiares. Solicito a las autoridades agilizar las investigaciones que permitan hacer justicia. Debemos proteger a nuestros niños. Iván Duque, arroba Iván Duque, Octo Uber 1, 2018. Exalitros pasado sábado capturaron a Adolfo Arrieta García, un conductor de camión acusado de asesinar a la niña Genesis Rúa, que se reportó como desaparecida por sus familiares, quienes encontraron al sospechoso frente a un fogón en el cual fue hallado el cuerpo incinerado. La comunidad denunció. Llegamos al sitio nos dimos cuenta que en efecto lo que estaba en el fuego era un cuerpo de una menor de edad, afirmó el comandante de la policía de Magdalena, el coronel Faber Dávila. Incendian la casa del culpable luego de encontrar el cuerpo. La comunidad incendió la vivienda del presunto culpable. Y posteriormente se dirigió hasta el comando de policía. En donde lanzaron palos y piedras a Arrieta García, director seccional de la Fiscalía de Magdalena, Vicente Guzmán, explicó que lo que se evidencia de esta situación aberrante, es que él la asfixia y luego trata de ocultar las evidencias incinerando a la niña. Es un delito eminentemente doloso, él la tuvo consciente, voluntaria y eligió esa conducta que está prohibida por nuestro catálogo penal, detalló. Las autoridades se encuentran investigando si el acusado abusó sexualmente de la menor. Guión con información de F.